Graba, acción. ¿Estás callada? ¿Sí? ¿Estás bien? Sí, sí. Dale, contame. Miranda mandó a revisar nuestras cosas, en busca de droga. ¡Qué hija de puta! Y la boluda que revisó las cosas fui yo. Ella era solamente testigo. Podrías haber dicho que no. Encontré esto en la mochila de barbúna, pero no dije nada. Cocaína es... ¿Y la puta onda de liqueado que se lo iba mirando? No lo sé, la verdad. No, ¿cómo lo sé? Me estuvo dando vueltas todo el día en la cabeza esto. Ahora estás en problemas. Me tendrías que haber hecho cuando la encontraste. Pensé que era un compañero. Un compañero que resulta que tenía droga. Que ahora la... Graba, acción. ¿Estás callada? Sí. ¿Estás bien? Sí, sí. Dale, contame. Miramos a mandar a revisar nuestros logros, en busca de droga. ¿Qué hija de droga? No me olvidé. Corte. Bien. Graba, acción. Blas. Corte. Graba, acción. ¿Estás callada? ¿Sí? No. ¿Estás bien? Sí, sí. Dale, contame. Una más. Bien. Graba, acción. Va, rápido, blas. ¿Estás callada? Sí. Corte. Vení. Graba, acción. ¿Estás callada? Sí. No. ¿Estás bien? No. Sí, sí. Dale, contame. Miranda mandó a revisar nuestros bloques, en busca de droga. ¿Qué hija de droga? Y la boluda que revisó las cosas fui yo, ya la soy lo testigo. ¿Podrías haber dicho que no? Me encontré esta en la muchacha de barbón, que era mi amigo. ¿Cocaína eso? ¡Esta madre! ¿Qué hago? ¿Le digo a Miranda? No lo sé, lo hago. No, no me digas, no sé, me estuvo dando vueltas en la cabeza todo el día. Corte. Graba, acción. ¿Estás callada? Sí. No. ¿Estás bien? Sí, sí. Dale, contame. Miranda mandó a revisar nuestros bloques en busca de droga. Hija de puta. Y la boluda que le mandó a revisar las cosas fui yo, ya la soy lo testigo. ¿Podrías haber dicho que no? Encontré esto en la muchacha de barbón, pero no dije nada. ¿Eso es cocaína? La puta madre, ¿qué hago? No sé lo que me dice. No sé, estuve todo el día pensando en esto. Ahora estás sin problemas. Pensé que era un compañero. Un compañero que tenía droga, pero que ahora es tuya. La puta madre, ¿qué hago? Dámela. Yo me encargo. ¿Qué vas a hacer? No te preocupes. Corte. Graba, acción. ¿Estás callada? Graba, acción. ¿Estás callada? ¿Sí? No. ¿Estás bien? Sí, sí. Dale. Contame. Miranda me mandó a revisar las locas en busca de droga. ¿Qué es? Yo fui la boluda que se puso a revisar las cosas y ya era solo testigo. Te podías haber dicho que no. Encontré esto en la muchacha de barbón, pero no dije nada. ¡Eso es cocaína! ¡La puta madre! ¿Qué hago? ¿Se lo iba a Miranda? ¿La verdad no sé? ¿Cómo no sé? Tengo esto en la plaza de que me solía, ¿cómo no sé? Estás en problemas. Lo hubieras dicho antes cuando lo encontraste. No, pero... Pero me bloqueé. Pensé que era un compañero. Sí, un compañero que tiene droga. Resulta que la droga la tenés vos. ¿Vos te crees que vas? Buena, ¿te vas a cuidar o vas a decir que es suya? ¡Puta madre! ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago? Dame. Yo me encargo. ¿Qué vas a hacer? Vos, no te preocupes. Corre, prisa, se puede. Va, acción. ¿Estás callada? Sí. No. ¿Estás bien? Sí. Sí, sí. Dale. Contame. Mirá, dame. No revisé nuestros drogas. En busca de droga. ¿Qué? Yo fui la única que agarré las cosas para verlas y se sintió sobre el testigo. Podías haber dicho que no. Encontré esto en la mochila de balbona que me mandó. ¡Eso es pocaína! ¡Puta madre! ¿Y qué hago? ¿Qué hago? ¿Le digo mirada ahora? No sé. ¿Cómo no sé? ¿Cómo no sé? Si estoy pensando en mi historia todavía, ¿cómo no sé? ¿Qué hacen problemas? Me hubieses dicho antes, cuando me encontraste. No, pero me bloqueé. No sé. ¿Qué te vas a bloquear? ¿Qué es un compañero? ¿Un compañero que tiene drogas? ¿Y que ahora resulta que la droga es tuya? ¿Y qué hago ahora? Dame. Yo me encargo. ¿Qué vas a hacer? Vos no te preocupes. Corte. Acá la duda. Graba. Acción. ¿Estás callada? Sí. No. ¿Estás bien? Sí. Sí, sí. Dale. Contamos. No. Mirada me andó a revisar nuestros locas. Mi mujer de oro. ¿Qué? ¿Qué? Yo fui la boluda que fui a agarrar las cosas. Pero ella se quedó solo testigo. Bien. Podría haber dicho que no. 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 Encontré esto en la mochila de volumen. Pero no. 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 ¿Ya ves un momento de esto? No sé, la verdad. Pizás la rica, a través de que hablo. ¿Cómo lo sé? ¿Cómo lo sé? Estuve todo el lado en la cabeza. ¿Cómo lo sé? Ahora te hacen problemas. 12, vamos a la última. Mirá, va. Acción. ¿Estás callada? Sí. No. ¿Estás bien? Sí, sí. Sí, sí. Dale, contame. Miranda mandó revisar nuestro grupo para hacer busca de droga. Fui la bruda que empuse a revisar las cosas, pero yo he citado solamente de testigo. Y bien, podría haberle dicho que no. Encontré esto en la mochila de mi barbuena, pero... ¡Oh, cariño! ¡Puta madre! ¿Y qué hago ahora? ¿Está bien la lucha mirando algún contrato? No sé, no sé. La verdad no sé. ¿Cómo no sé? Estuve pensando esto todo el día. ¿Cómo no sé? Estás en problemas. Vi ese dicho antes cuando me hubiese encontrado. No me hubiese encontrado. No me hubiese encontrado. No me hubiese encontrado un compañero. Sí, te bloqueaste un compañero. Fíjate. ¿Quién es droga? Y ahora la que tiene droga sos vos. ¿Vos te crees que es vergüena? ¿Te va a defender? ¿Que va a decir que es suya? ¿Que te va a cuidar? ¡Madre! ¿Y qué hago ahora? ¿Qué hago? Dame. Yo me encargo. ¿Qué vas a hacer? Vos no te preocupes. ¡Corte! Grabá. Acción. ¿Estás callada? ¿Sí? ¿No? ¿Estás bien? Sí. Dale. Contame. Miranda mandó a regresar a nuestros lockers. En busca de nuevo. ¿Qué hija? Yo soy la boluda la que mandó a regresar las cosas. porque ella era solo testigo. ¿Podrías haber dicho que no? Y... Encontré en la mochila de alguna. Una más, una más, una más. Contame. Grava. Acción. ¿Estás callada? ¿Sí? ¿No es bien? Sí, sí, sí. Dale, contame. Miranda mandó a regresar a nuestros lockers. En busca de droga. Qué hija de puta. Sí, yo soy la boluda que mandó a regresar las cosas. Porque ella era solo testigo. ¿Podrías haber dicho que no? Y... Encontré esto en el mochilero de vuelo. Es porcaína. ¡Madre! ¿Qué hago? Ay... No sé. ¿Se lo dio Miranda? No sé nada. Cagana pedo. Pero... ¿Cómo lo sé? Estuve pensando en esto todo el día. Bueno, lo tendrías que habrá hecho cuando te enteraste. Es que me bloqueé. Ahora ya está. Lo entiendo. ¿Es tu compañero o no? Sí. Un compañero que resultó que tenía droga. Y que ahora es tuya. ¿Vos te pensás que Valbuena te va a salir a cumplir? Te va a decir que es tuya? Está mal. ¿Qué hago? ¿Qué hago, Valbuena? ¿Qué hago? Dame. Yo me traigo. ¿Qué vas a hacer? ¿Vos? No te preocupes. Corte. Graba. Acción. ¿Estás callada? ¿Sí? ¿No? ¿Estás bien? Sí, sí, sí. Dale, contame. Mi tanda me mandó a regresar nuestros lockers. A buscar droga. ¿Qué hija? Y yo soy la boluda que mandó a regresar las cosas porque eso solo era testigo. Podría ser que yo que no. Y encontré esto en la mochila de Valbuena. Es el cocaína. ¡Pues tu madre! ¿Qué hago? No sé. No sé. ¿Se lo vio mirando? No sé. No sé. Pero cómo no sé. Estoy todo el día dándole cuenta de esto. No sé. Le tendría que haber hecho droga. Me alteraste. Ahora ya no tiene problemas. ¿Qué? ¿Es un compañero? Sí, un compañero que resultó que tenía droga. Y que ahora es tuya. ¿Vos te pensás que Valbuena te va a cumplir? Que va a decir que es suya? ¡Madre! ¿Qué hago? Camila. Yo me caigo. ¿Qué emoción? Vos la te lo vives. ¡Corte! Graba. Acción. ¿Estás callada? ¿Sí? No. No podés ponerle arriba. ¿Estás bien? Sí, sí. Dale. Contame. Miranda mandó a revisar nuestros bloques. En busca de droga. Qué hija de puta. Y la boluda que mandó a revisar las cosas fui yo. Ella es la suelo testigo. Deja de acuerdo a lo que vale. ¿Podrías haber dicho que no? Encontré esto en la mochila de Valbuena. Mirá la guila por la verdad. ¡La puta madre! ¿Qué hago? ¿Se lo digo a Miranda? No sé, la verdad. No, no me digan, no sé. Estuve todo el día pensando en esto. Bueno, ahora estás sin problemas. ¡Corte! Una más. Vale, cuando abra... Graba. Acción. ¿Estás callada? ¿Estás callada? No. ¿Estás bien? Sí, sí. Dale, contame. Miranda. Miranda mandó a revisar nuestros bloques. En busca de droga. Qué hija de puta. Y la boluda que revisó las cosas fui yo. Ella era suelo testigo. Podrías haber dicho que no. No. Encontré esto en la mochila de Valbuena. Pero no dije nada. No sé cocaína. ¡La puta madre! ¿Qué hagole? ¿Y le digo a Miranda lo que encontré? Arriba, Cristina. No sé. No sé nada. No, no me digas más. Estuve todo el día pensando en esto. Bueno, ahora estás sin problemas. Te tendría que haberte hecho cargo antes. Es que me loquí. Pensé que era un compañero. Sí, un compañero que resulta que tenía... Tenía droga y que ahora es tuya. ¿Vos te pensás que Valbuena te va a cubrir? Que va a decir que es de él? ¡La puta madre! ¿Qué hago? Dámela, yo me encargo. ¿Qué vas a hacer? Vos no te preocupes. ¡Corte! Bien. Graba, acción. ¿Estás callado? ¿Sí? No. ¿Estás bien? Sí. Dale, contame. ¡Corte! Graba, acción. ¿Estás callado? ¿Sí? No. ¿Estás bien? Ajá, sí. Dale, contame. Miranda mandaba a regresar todas las notas en busca de probar. Qué hija de puta. Y yo fui volvón para regresar las cosas porque ella era la hora de testigo. ¿Me habrías haber dicho que no? Lo importante es que la voz se demostra. No dije nada. No soy cocodino. Qué obra, me entendí. Mirá, no sé qué hacer. No sé nada. Ahora estás en problemas. Lo deberías haber dicho cuando te lo encontraste. Es que le bloqueé, pensé que no. Un compañero. Un compañero que resulta ser que tenía droga y ahora es tuya. Escúchame. ¿Vos te pensás que valvona va a decir que es suya? ¿Y te va a olvidar? ¿Qué hago? Dame lo que yo nunca. ¿Qué vas a hacer ahora? Vos no te lo querés. Corte. Gravá. Acción. No estás. Y yo cuando voy a jugar. Gravá. Acción. ¿Estás callado? Sí. No. ¿Estás bien? Sí. Dale, contame. Miranda me va a regresar toda nuestra cabecera de mujer de droga. Fíjate. Y yo fui a volver a mandar a regresar las cosas que ella hacía de testigo. Podrías haber dicho que no. Encontré esto en la mochila de droga. No, no dije nada. No, no, no. ¿Qué hago ahora? No sé, ¿le dijo Miranda? No sé la verdad que podés hacer. Ahora estás en problemas. Lo deberías haber dicho cuando lo encontraste. Es que me lo quiere decir que era un compañero. Ha sido un compañero que resulta ser que tenía droga. Escucha, vos, ¿en serio te pensás que Balbuna va a decir que es suya? Que te va a cuidar? No sé qué era lo que se me llevó ahora. También la me ayuda. ¿Qué vas a hacer ahora? Vos no te preocupes. Corte. Graba. Acción. ¿Estás callado? Sí. Ah. ¿Estás bien? Sí. Dale, contame. Mira. Mira. Mira, te manda a regresar todas las locas a esa mujer de droga. Qué hija de bonita. Y yo fui el boludo que manda a regresar las cosas. Porque ella se ve testigo. Deberías haber dicho que no. Me preocupé esto no mucho, pero no dije nada. No dije nada. ¿Qué? ¿Qué ahora? ¿Me vino a mirar? No sé, la boca. ¿Cómo que no sabes? Tengo que todo el día pensando en esto. Ahora estás sin problemas. Lo deberías haber dicho cuando lo encontraste. Es que me bloqueé. Pensé que era un compañero. Un compañero que resulta ser que tenía droga. Escuchás, vos sencillo, ¿pensás que Balbuna va a decir que es suya? ¿Que te va a cuidar? ¿Qué hago ahora? Dame la que yo me encargo. ¿Qué vas a hacer ahora? Vos, no te preocupes. ¡Corte! Muy bien. Graba. ¡Acción! ¿Estás callado? ¿Sí? ¿Estás bien? Sí. Dale, contame. Mirá anda a mandarle avisar a los locos. A buscar la droga. Hija de puta. Yo fui a la droga de la droga cuando me revisaba las cosas porque ya hacía el testigo. ¿Podrías haber dicho que no? Me compré esto en la mochila de Balbuna. Creo que hay una de eso. ¿Dónde es que es Balbuna? ¡No sé! ¿Cómo que no sabías? Tú me todo el día pensando en esto. Está sin problemas ahora. Ay, no sé. Se me va en el ojo y... Graba. Acción. ¿Estás callado? ¿Sí? No. ¿Estás bien? Ajá. Sí. Dale, contame. Miranda mandó a revisar a los locos en busca de droga. Qué hija de puta. Yo fui el boludo que mandó a revisar las cosas porque ya hacía el testigo. Podrías haber dicho que no. Me compré esto en la mochila de... Sí, es cocaína eso. Qué moral. Le digo a Miranda. No sé qué hacer. No sé la verdad. ¿Cómo que no sé? Sobre todo el día pensando en esto. Ahora estás sin problemas. Lo tendré que haber dicho cuando lo encontraste. Que me lo quiebre. Pensé que era un compañero. Un compañero que tenía droga. Ahora es tuya. ¿Te piensas que Balbuna te va a salvar? ¿Que te va a cuidar? Otra madre, decime qué hago ahora. Dame nada. Yo vengo acá. ¿Qué vas a hacer ahora? No te preocupes. Corte. Graba. Acción. No estás callada. Sí. Cuatro. No hay que mirar la cámara. Graba. Acción. Es espectacular. ¿Otra vez se acaba? ¡No! ¡No! Graba. Acción. No estás callada. Sí. No. Graba. Acción. No estás callada. Sí. No. Pero sí le pasa algo. Graba. Acción. Menos feliz, Balbuna. Es. No estás callada. Sí. No. ¿Estás bien? Sí. Sí. Dale, decime. Miranda le mandó a revisar los locales en busca de droga. Hija de puta. Y yo sé la boluda la que mandó a revisar las cosas, porque llegas a ser testigo. Podrías saber dicho que no. Encontré esto en la muchillera de Arbuena. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es con cariño. La puta madre, ¿qué hago? ¿Se lo digo Miranda? La verdad no sé. ¿Cómo no sé? Estuve tan miedo pensando en esto. Ahora que estás en problemas lo hubieras pensado antes. Es que me lo enojé. Vamos, una más. ¿Por qué? Graba. Acción. Estás callada. ¿Sí? No. ¿Estás bien? Sí. No. ¿Estás bien? Dale, decime. Miranda mandó a revisar los locales en busca de droga. Hija de puta. No sé si la vuelvo a que fue para revisar las cosas. Ella se quedó testigo. Podrías haber dicho que no. Encontré esto en una mochillera de Arbuena. Sí. ¿Qué? No. Está. ¿Qué hora? No sé la verdad. ¿Cómo no sé? Estuve pensando en eso todo el disco. Ahora que estás en problemas. Te hubieras pensado antes. No, nada más. Nada más, nada más. Sí. Graba. Acción. ¿Estás callada? ¿Sí? No. ¿Estás bien? Sí. Dale, decime. Miranda mandó a revisar los locales en busca de droga. Hija de puta. No sé si la boluda que fue a revisar las cosas y ella se quedó testigo. Podrías haber dicho que no. No. Encontré esto en una. ¿Qué haces? ¿Qué cocaína? ¿Y qué va a hablar? No sé la verdad. ¿Cómo que va a ser? Estoy pensando en esto desde que no se olvidaba de una cosa. Lo hubieras pensado antes, para que no hacían problemas. ¿No puede ver? ¿Y qué? Pensé que era un compañero. No. ¿Un compañero? ¿Que resulta que tenía droga? ¿Qué hora la tenés vos? ¿Vos te pensás que ibas a salir a defenderte? ¿Te va a decir que era suya? No. ¿Qué hago? Dame la mano. Yo me encabo. ¿Qué vas a hacer? No te preocupes. Corte, una más. Graba, acción. ¿Estás callada? ¿Sí? No. ¿Estás bien? Sí. Decime. ¿Qué te pasa? Miranda me mandó a regresar a los bloques. Fue un caer. Qué hija de puta. Yo fui la boluda que fatigas a las cosas, así que va a ser la mente testiva. Podrías haber dicho que no. No, no. Encontré esto en el chilebre. No, no, no. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué? No, no te escucho un pedo. Graba, acción. Mira el cocaína y te pones violenta. Eso que veo. Ah. ¿Estás callada? Sí. ¿Estás bien? Decime, ¿qué te pasa? Miranda me mandó a regresar a los bloques. En busca de nada. Hija de puta. No, yo solo fui la boluda que fue a fijarse en las cosas y ella se quedó testiva. Podrías haber dicho que no. No. Fico triste en la mochila de la madre. ¡Ya sé! ¡Es cocaína! ¿Y qué hago? No sé, la verdad. ¿Cómo no sé? Tengo visto en la cabeza desde que empezó el día como bien. ¿Ahora? ¿Tuvieras en tu vida? Pensaba... No, si me bloqueé. Es un compañero. ¿Un compañero? Resulta que tenía droga, que ahora es tuya. ¿Vos te pensás que va a salir a desfilearte? ¿Que te va a cuidar? Toma, ¿y qué hago? Dame la mía. Dame la mía. Yo me encargo. ¿Qué vas a hacer? Vos no te preocupes. Cortes. Graba. Acción. ¿Estás muy callada? Sí. ¿Estás bien? Sí, sí. Dale, contame. Mirando cuando voy a regresar a nuestro blog que se nos quedó. No, pero... Qué joder, puta. La boluda fui yo que... que mandó a regresar a nuestras cosas mientras ella hacía el vestido. ¿Podrías haber dicho que no? Me mandaste a la monchila de la boluda. ¿Estás? Eso es cocaína. ¿Vos tomás de qué hago? No sé, la verdad. ¿Cómo que no sabes? Estuve todo el día personal en esto. Ahora estás en problemas. Podrías haberlo dicho cuando lo encontraste. Es que me bloqueé. Pensé que era un compañero. Sí, un compañero que resulta que tenía droga. Que ahora es tuya. ¿Vos qué te pensás que va? ¿Alguna va a decir que es suya? ¿Que te va a cubrir? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Damela. Yo me paro. ¿Qué vas a hacer? Vos, no te preocupes. Corte. Graba. Acción. Estás muy callada. Sí. Sí. No. ¿Estás bien? Sí. Sí. Dale, contame. Miranda mandó otra vez a motorlo que el semifero. Qué hija de puto. Yo fui la boluda que mandó a revisar las cosas mientras ella hacía el estilo. Podrías haber dicho que no. Encontré esto en la mochila de lo bueno. ¡Soy cocaína! ¿Qué hago? ¿Qué hago? No sé, la verdad. Ahora estás en problemas. Tendrías que haberlo dicho cuando te la encontraste. Dijime, ¿pero qué es? Pensé que era un compañero. Sí, un compañero que resulta que tenía droga. ¿Qué ahora es tuya? Corte. Anderá, segundo. Graba. Acción. Estás muy callada. Sí. No. ¿Estás bien? Sí. Sí. Dale, contame. Miranda mandó otra vez a motorlo que el semifero de droga. Qué hija de puta. Encontré esto en la mochila de lo bueno. No le dije nada. ¡Eso es cocaína! Ya sabes, puta madre, ¿qué hago? ¿Qué hago? Ahora estás en problemas, no sé, la verdad. Tendrías que haberlo dicho cuando lo encontraste. Es que me bloqueé. Pensé que era un compañero. Sí, un compañero que resulta que tenía droga. Ya no, ya no. ¿Vos te pensás que Valuela va a decir que es suya? ¿Que te va a cubrir? Decime, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Me te cuenta Miranda? La verdad, yo me empate. ¿Qué vas a hacer? Vos, no te preocupes. ¡Corte! Ya va, acción. ¿Estás callada? Sí. No. ¿Estás bien? Sí. Dale, contame. No. Miranda me mandó a revisar los locales. Se buscó a grabarse. ¿Qué es? Y soy yo el abuelo que no revisamos. ¿Cómo podrías haber hecho que no? Encontraste una mochila de vergüenza. Lo original. Es cocaína. ¿Está más de qué abuelo? No, no sé. La verdad no sé. No sé, estoy pensando todo el día en esto. Oye, ya estás en proleíno. Lo que me das... ¡Grabá! ¡Acción! ¿Estás callada? Sí. No. ¿Estás bien? No sé, sí. Dale, contame. Miranda me mandó a revisar los locales en un cuadero. ¿Qué? Y fue yo a la vulva que me mandaba revisarlos, que ya se lograste el tiempo. ¿O podrías haber dicho que no? Me encontraste en la mochila de la albuena. No dije nada. Es cocaína eso. ¿Está madería o no? No, no sé la voz. ¿Cómo me sos? Estuve todavía pensando en esto. Uy, ya está sin problema, lo tendrías que haber pensado antes, ¿no? Es que... no lo quiere, pensé que era un compañero. ¿Un compañero? Un compañero que resulta que tenía droga y ahora es tuya. ¿Qué te pensás? ¿Que va a saltar por vos? ¿Que te va a enviar? ¿No está madería? ¿Qué hago? Dame la... Dame la... ¿Qué vas a hacer? Yo nunca me voy a mirar. ¡Corte! Ava, acción. ¿Estás callada? ¿Estás bien? Seguís. Dale, contame. Miranda mandó a revisar nuestros locos a buscar drogas. ¿Qué hija? Y fui yo a la abuelva que mandó revisar dos. Ellos se nos ponen testigos. ¿Vos podrías haber dicho que no? En cuanto a esta, la mochila abuelva, no dije nada. Es cocaína eso. ¿Vos podrías haber dicho que no? ¿Vos podrías haber dicho que no? No sé. ¿Se lo dirán de verdad? No, no sé, no sé. ¿Cómo no sé? Yo no entendía pensando en esto. Bueno, lo tendrías que haber pensado antes. Ya está sin problemas, ¿no? Es que me bloqueé y pensé en un compañero. Un compañero que resulta que ahora tiene droga y es tuya ahora. No, no, no. No, no, no. ¿Cómo no se mete? ¿Qué pasa? ¿Puede que hay que ir? Sí... ¿What I do es? No, no lo tienes. ¡Corte! ¡Acción! ¿Están callados? Sí ¿No? ¿Estás bien? Sí, sí Dale, cortame Miranda mandó a regresar nuestros lockers En busca de droga Qué hija de puta Sí, yo fui la boluda que mandó a regresar las cosas Podría ser el chico Corta Graba, acción ¿Estás callada? ¿Sí? ¿No? ¿Estás bien? Sí, sí Dale, contame Miranda mandó a regresar nuestros lockers En busca de droga Qué hija de puta Yo soy la boluda a la que mandó a regresar las cosas Porque ella era solo un testigo Podrías haber hecho que no Y... Encontré esto En la mochila de vergüenza Y soy con cariño Ay, la puta madre ¿Qué hago? No sé, papá ¿Pero cómo que nos estuve pensando en esto todo el día? Y ahora estás en problemas Tendrías que haberlo dicho cuando lo encontraste Me asusté Es un compañero, no sé Sí, un compañero que tenía droga en la mochila Y que ahora esa droga es tuya ¿Qué te pensás que te va a infundar? ¿Que te va a cuidar? Ay, la puta madre ¿Qué hago? Dame la mano Dame la mano Dame la mano Que yo no me caeré ¿Qué vas a hacer? Vos no te preocupes Corte Graba Acción ¿Estás callada? ¿Sí? ¿No? ¿Estás bien? Sí, sí Dale, contame Miranda mandó a regresar nuestros lockers En busca de broma Qué hija de puta Y yo fui la boluda la que mandó a regresar las cosas Porque ella era solo testigo Podrías haber hecho que no Es un compañero Es un compañero Es un compañero Es un compañero ¿Qué hago? No sé, la verdad ¿Cómo que no sé? Estoy todo el día pensando en esto Y ahora estás sin problemas Te diría que habrán hecho cuando lo contaste Es que no sé Me quedé paralizada No sé Es un compañero Sí, un compañero que tenía droga en la mochila Y que ahora es tuya ¿Qué te pensás? ¿Que lo vas a estar por vos? ¿Que te va a cuidar? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Perdón! Graba, acción ¿Estás callada? Sí ¿Estás bien? Sí Sí Dale, contame Miranda mandó a regresar con tus locas en un cazador ¿Qué hija de puta? Yo soy de la boluda que mandó Porque ella era solo testigo ¿Tienes que haber dicho que no? Encontré esto en la mochila de verbo ¿Eso es cocaína? ¡Puta madre! ¿Qué hago? ¿Se me vino Miranda? No sé la verdad ¡Vamos a nada! ¡Vamos a nada! ¡Vamos a nada! Graba, acción ¿Estás callada? Sí ¿Estás bien? Sí Dale, contame Miranda le mandó a regresar a nuestros locas sin buscar drogas ¡Qué hija de puta! Yo soy de la boluda que mandó porque ella era solo el testigo ¿Podrías haber dicho que no? Encontré esto en la mochila de verbo ¡Eso es cocaína! ¿Qué hago? ¿Se lo digo Miranda? No sé, es verdad ¿Cómo no sé tú estos días pensando en esto? Bueno, ahora estás en un problema Eso tuviste que haberlo dicho cuando me encontraste Es que me bragué, pensé que era un compañero Un compañero que resulta que tiene droga que ahora tienes tú ¿Tú crees que la vergüena va a decir que es suya? ¿Que te va a cuidar? ¡La puta madre! ¿Qué hago? Dámela Yo me encargo Dámela ¿Qué vas a hacer? No te preocupes ¡Colpe! ¡Colpe! Graba, acción ¿Estás callada? Sí, no ¿Estás bien? Sí Dale, contame Mirándale cuando revisamos los Locals en mi caerón Y yo soy la burlada que más daño Porque ella tenía que estar solo delante de ti Podrías haber dicho que no Encontré esto en la mochila de verbo ¡Eso es cocaína! ¡Eso es cocaína! ¡Eso es cocaína! ¡Eso es cocaína! ¿Se lo digo a Miranda? No sé No sé, cabrón ¿Cómo no sabes? Estuve todo el día pensando en esto Bueno, ahora tienes un problema Tuviste que haber hablado cuando la encontraste Es que me bloqueé Pensé que era un compañero Un compañero que resulta que tenía droga que ahora tienes tú ¿Tú crees que la vergüena va a decir que es suya? Que te va a cuidar ¡Eso es cocaína! ¡Eso es cocaína! Pensála No tenés ganas ¡Que te cueste! Dámela No me pierdo No lo olvides a ella Mirá, es que le da mirá ¿Qué vas a hacer? No te preocupes ¡Colpe! Graba, acción ¿Estás callada? Sí, no ¿Estás bien? Sí, sí Dale, ¿qué vas a hacer? Dale, ¿qué vas a hacer? Mirá, está mandado a la risa No Graba Graba Acción ¿Estás callada? Sí No ¿Estás bien? Sí, sí Dale, ¿qué vas a hacer? Dale, contame Dale, contame Miranda me mandaba revisar los locos de todo su mujerero Hija de mi puta Encontré esto en la mochila de Valbuena y no dije nada Es cocaína ¿Cómo cocaína? La puta madre ¿Qué ahora? No sé, la verdad no sé ¿Cómo no sé? Estuve pensando en esto todo el día Tenía que haber hecho cuando la viste Es que me bloqueé, pensé que era un compañero ¿Compañero? ¿Compañero? ¿Compañero resulta que tenía droga? Pero la es tuya ¿Qué te pensás que Valbuena va a sentar por vos? ¿Y te va a cubrir? La puta madre, ¿qué ahora? La puta madre, ¿qué te va a cubrir? ¿Qué haces? No te preocupes ¡Corte! Graba, acción ¿Estás callada? Sí No ¿Estás bien? Sí Dale, contame Miranda mandó a revisar los locos de todos en Buscadero Hija de mi puta Y yo fui la boluda que mandó a revisar los ¿Puedes salir de Chepeno? Encontré esto en la mochila de la boluana Es cocaína ¿Qué ahora? ¿Se vieron mirando? No sé, la verdad no sé ¿Cómo no sé? Estuve todo el día pensando en esto ¿Le esperías que haber hecho cuando lo encontraste? Me bloqueé, pensé que era un compañero ¿Un compañero? Un compañero que los ustedes tenían droga Pero la es tuya ¿Vos creías que la boluana va a sentar por vos? ¿Te va a decir que es suya? ¿Tú me daré aquí ahora? ¿Qué tal, Diego? Mirá las cámaras antes de decírselo Dámela Dámela que yo me encargo ¿Qué pasa? ¿Por qué está tranquilo? Que yo me encargo Corte Se me fue Graba Acción ¿Estás callada? ¿Sí? ¿No? ¿Estás bien? ¿Sí? Dale, contame Bueno, no, 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 no Graba Acción ¿Estás callada? ¿Sí? ¿Estás bien? Ay, me salió de nuevo con mi mano No Graba Acción ¿Estás callada? ¿Sí? ¿Estás bien? ¿Sí? Dale, contame Mirá, me mandé a regresar los bloques en mi boca de droga ¿Qué hija de puta? Una boluda, fui yo que te iba a buscar y ella estuvo ahí como testigo ¿Podría ser mi... ¿Podría ser mi... ¿Podría ser mi... ¿Podría ser mi hijo? Repito Graba Acción ¿Estás callada? No ¿Estás bien? Sí Sí Dale, contame Mirá, Miranda nos mandó a regresar los bloques en mi boca de droga ¿Qué hija de puta? Yo fui la boluda que tuvo un cari y ella estuvo muy testigo ¿Podrías haber dicho que no? Te encontré esto en una mochila de barbuena que me dejé más a cocodrima ¿No estás más de qué hago? Si lo digo a Miranda Ahora ya es tarde, le deberías que haber dicho cuando la encontraste Es que mi hijo lo quiere Sí, lo lo quiere Graba Acción ¿Estás callada? ¿Sí? No ¿Estás bien? Sí Dale, contame Mirá, Miranda nos mandó a revisar los bloquers en mi boca de droga ¿Qué hija de puta? Y yo fui la boluda que lo revisó y ella estuvo muy testigo ¿Podrías haber dicho que no? También encontré esto en la mochila de barbuena que me dejé más ¿Qué hija de puta? ¿Tambú está madre? ¿Qué hago? ¿Se lo digo a Miranda? Ahora estás en problemas Lo tendrías que haber dicho cuando la encontraste Es que me bloqueé Es que me bloqueé, pensé que era un compañero Sí, un compañero que tenía droga Y ahora es tuya ¿Vos te pensás que Malbuena va a saltar por vos? Que te va a cuidar, que va a decir que es de él Bueno, ¿la gustás madre que es algo? No sé, la verdad no sé ¿Cómo no sé? Tú me das la vuelta todo el día esto Pero bien, es todo para atrás Sí Graba, acción Estás callada ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí Dale, ¿cuánta? Miranda me tuvo que revisar un problema sin buscar algo ¿Qué hija de puta? Yo fui la boluda que la tuvo que ir a buscar y ella estuvo solamente con tu estima ¿Podrías haber dicho que no? También encontré esto en la mochila de barbuena que me dejé más ¿Qué pasa con cocaína? Tomadri, ¿qué hago? ¿Se lo digo a Miranda? Lo tendrías que haber dicho cuando la encontraste Ahora está sin problemas Es que me lo bloqueé Pensé que era un compañero Bueno, no sé No sé, sí, un compañero que tenía droga Pero resulta que ahora es tuya ¿Vos te pensás que Malbuena va a saltar por vos? ¿Que te va a cuidar? ¿Qué vas? No, no, no Graba, acción ¿Estás callada? ¿Sí? ¿Estás bien? ¿Sí? Dale, contame Miranda nos mandó a revisar un bloque en un buscar algo ¿Qué hija de puta? Yo fui la boluda que la tuvo que revisar y ella estaba solo de testigo ¿Podrías haber dicho que no? Me encontré esto en la mochila de barbuena también que me imagino ¿Qué sos cocaína? ¿Vos a madre qué hago? ¿Se lo digo a Miranda? No, no sé Lo tendrías que haber dicho cuando lo encontraste Es que... No sé, está sin problemas ahora Me bloqueé Es un compañero Sí, es un compañero que resulta que tiene droga Y que ahora es tuya ¿Vos te pensás que Malbuena va a saltar por vos? ¿Que te va a cuidar? ¿Vos a madre qué hago? No sé Dámela, yo me encargo ¿Qué hago? ¿Qué hago? Vos no te preocupes ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago?